hola amigos bienvenidos a otro vídeo de través de casa vamos a seguir cómo crear un blog en blogger este es el paso número 5 si sabes perdido alguno de los anteriores pasos os aconsejo que lo veáis como podéis verlo mira entra en mi blog vaya aquí ayuda y vais a cómo crear un blog pincháis y os llevarán a todos los pasos mira vamos a ir a todos los pasos ningún problema y ahora vamos entrar aquí voy a dejar que cargue aquí están todos los pasos que tengo ya aquí está el número 5 como estoy viendo vale aquí está el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 podéis seguir todos los pasos si no lo tenéis vamos a pinchar el número 5 y os va a llevar aquí vale bueno que lo que vamos a ver hoy pues vamos a ver cómo poner un banner aquí para cuando pinchen el poder poderse registrar vale de publicidad y aquí vamos a poner un menú superior aquí también como lo que ustedes queráis vale os voy a decir cómo ponerlo y es muy fácil siguiendo este artículo vale entonces qué es lo que vamos a hacer primero vamos a dividir la cabecera del blog vamos a ir primero al blog que estamos creando aquí y como vaya a ver va ese que don tal como lo dejamos vamos a pinchar aquí no hicimos absolutamente nada y tal como lo dejamos pues así lo hemos ido haciendo vale para que lo veáis que tal como lo dejamos vamos a poner aquí el banner y eso que vamos a hacer pues vamos a dividir primero la cabecera para que podamos ponernos entonces vamos a ir aquí y vamos a seguir los pasos el primero que vamos a hacer vamos a ir a tema y html mira aquí a tema y html editar html vale no pinchamos dejar que cargue y aquí una vez que cargue pinchamos en cualquiera de esto donde están todos los códigos aquí en medio y le damos al teclado control y sin soltar f nos saldrá aquí un buscador y que tenemos que poner el buscador pues vamos a crear esto que está en azul vamos a ponerlo aquí vamos a copiar vamos a pegar aquí en el buscador buscador pegar vamos a darle al intro dentro nos aparecerá aquí vale más o menos por él por la casilla 240 aproximadamente vale que tenemos que hacer ahora pues mira ahora lo que haremos será pegar debajo de esta línea en lo siguiente esto todo esto lo copiamos lo vamos a copiar y lo vamos a pegar debajo de esto vamos a pegar aquí vamos a pegar pegamos vale una vez que lo peguemos a ver cuál es el siguiente paso luego buscaremos el siguiente código y agregamos lo que está en azul vale yo os aconsejo que no copie el código entero y copie simplemente la primera columna la primera línea la copia y la pegués aquí en el buscador vamos a pegarlo segundito vamos a pegarlo aquí vamos a pegarlo aquí y le damos otra vez el intro una vez que le demos el intro nos aparecerá aquí aquí tenemos ya la línea y todo lo que está lo que tenemos que hacer vale ahora que tenemos que buscar ahora tenemos que buscar es de sección y terminado en div y entre medio copiaremos esto vamos a pegar a copiar sin equivocarnos ahí vamos a copiarlo y ahora buscas de sección y div excepción y div vale aquí lo tenemos ahora hacemos así le damos al intro y lo pegamos ahí una vez que lo peguemos a ver ahora guardamos y ya deberíamos tener la cabecera dividida para poder colocar nuestro panel vale voy a ir un momentito voy a ver a ver si puedo dividir vamos a esperar a ver si quiere salir otro para enseñaros vale ahora como ya es que el diseño y aquí vamos a ver que os va a aparecer otro otra columna os va a aparecer vale para que usted lo sepáis veis que están todos estos ahora vamos a ir aquí y vamos a guardar o guardar guardando y vamos aquí y vamos a actualizar a ver qué es lo que nos ha salido si no ha salido todo bien pues tendríamos no tendremos ningún problema ha visto aquí nos ha salido ya que a ver dos para que podamos poner en nuestro panel para que no tengamos ningún problema ahora bien que tenemos que hacer muy bien ahora vamos a ir aquí vamos a pinchar y que ponemos aquí ustedes queráis yo cual voy a poner pues yo voy a poner el de derrotada crítica es el que estoy promocionando vale ustedes poder poner que ustedes queráis pero yo lo promociono para poder conseguir referir todas las páginas si no sabéis cómo registrar me lo ponéis debajo del vídeo debajo del post lo ayudaré con muchísimo gusto nos vamos aquí a texto no perdona texto no perdón equivocado a ver para arriba no vamos a salirnos vamos a ir aquí a añadir un gache y vamos a poner html vale ahora si entrada html java script aquí ahora nos vamos a ir aquí a derrotar a crisis que lo tengo ya abierto igual pondremos pondremos el banner de 468 por 60 que es lo más conveniente vale entonces aquí vamos a copiarlo todo vamos a copiarlo hasta abajo del top ahí y vamos a pegarlo aquí que lo tenemos ya abierto vamos a pegarlo aquí a pegarlo una vez que lo peguemos le damos a guardar poderla guardar y ahora supuestamente debería aparecer ya aquí vamos a actualizar esto a ver si quieren ha visto ya aparecido aquí no se preocupen que esto está un poquito más para arriba pero en cuanto que pongamos aquí algunos códigos que tenemos que poner aquí pongamos que el menú superior esto se bajará con paciencia vamos a hacer las cosas vale ya hemos hecho el primer paso cuál es el segundo paso nos vamos a ir otra vez aquí como veis no tendréis que tener ningún problema si seguís este artículo al pie de la letra y más el vídeo vale ahora para colocar el menú superior que tenemos que hacer pues simplemente vamos a ir a tema html que ya estamos en el vale control f y en el buscador con la que haremos la siguiente línea esta vamos a colocar esa línea vamos a copiarla vamos a ir para acá vamos a quitar este de esto si usted no estuviera ahí aquí pues tendría que hacer el paso anterior pero como yo estoy no tendría que hacerlo y ahora le doy otra vez al into aquí supuestamente ya lo he encontrado vale de excepción clas tal vale ahora que tenemos que hacer tenemos que de excepción tal vale ahora tendremos que quitar el 1 de aquí y pone 2 y aquí el no y pone 10 vale vale vamos a ir aquí voy a poner aquí 2 y aquí quitamos el no y ponemos 10 vale vale ya con eso ahora esto veréis que aquí nos saldrá otro aquí arriba para poner el menú vamos a ir a guardar como darle a guardar guardar tema guardando y aquí vamos a actualizar motorizar movéis lo actualizar y como veis ya aquí nos ha salido otro encima de esto para poner el menú muy bien bueno parado aquí ahora que tenemos que hacer vamos a diseño agregar un gache y texto vale como es eso pues simplemente es donde yo le da un diseño aquí agregar un gache un perdón no trabajo hasta 10 texto y aquí una vez que le demos a texto aquí es para poner el menú como yo lo tengo aquí vale aquí arriba para poner esto todavía no tengo nada puesto porque lo estoy haciendo poco a poco pero tengo mucho trabajo no he podido hacerlo vale como dije en vídeos anteriores si no sabéis poner vuestro logotipo aquí delante de trabajar desde casa desde otro logotipo lo que queráis me lo ponéis debajo del vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto vale sigamos vámonos aquí y aquí por ejemplo qué es lo que tenemos que poner pues vamos a poner en ganar dinero por ejemplo vale y aquí si le diéramos espacio vamos a darle espacio y vamos a poner yo que sé otra cosa a ver qué es lo que tengo yo por aquí vamos a poner pagos por poner un ejemplo vale pagos vamos a poner pagos pagos ahora si le doy a guardar vamos a darle a guardar bueno para acá vale y ahora le doy actualizar como sale pues sale todo junto vale no hay ningún problema sale todo junto y aquí pues quedaría un poquito cutre no vale pues como tenemos que hacerlo mira simplemente le doy a otra para editar aquí ha visto como sale vale aquí simplemente le voy a dar un espacio y aquí le doy a punto los puntos que nosotros queramos no sé vamos a dejarlo así vamos a dejarlo un espacio aquí y estos puntos si nosotros por ejemplo guardáramos como guarda vamos actualizar esto vamos actualizar vamos actualizar y esto podrían aquí vale queda también un poquito cutre no estaría bien vale pues vamos a ir a mi otra vez para acá donde está aquí vamos a darle a editar esto es gracias a gokustian que fue el que dio la idea cuando hice un vídeo me fijé y digo mira que buena idea el que ha dado y me pareció muy buena idea vale entonces lo eso y gracias a gokustian pues hicimos esto hemos hecho hecho este vídeo y digo bueno pues lo voy a explicar y se lo voy a decir a la gente que me siguen para que no tenga ningún problema vale simplemente aquí le daríamos aquí y le daríamos a blanco vale una vez que le demos a blanco a este donde estaba te es color frontal le damos y le damos a este color blanco vale una vez que eso le quitamos ve como ya no se ve y deja guardar vamos a darle guardar vamos a esperar y aquí simplemente vamos a actualizar verá cómo va a cambiar la cosa vamos a actualizar ya ves ya desapareció los puntos pero sin embargo hay un pequeño ya ustedes le dais el espacio que queráis lo ponéis como ustedes queráis etcétera etcétera vale ya como ustedes vayáis queriendo lo podéis ir haciendo para que lo sepáis vale segundito porque creo que se me ha quitado el banner que yo tenía aquí se me ha quitado no sé por qué no sé por qué el banner que yo tenía html me estoy dando de reunir mi cuenta que se ha quitado no sé por qué pero bueno lo hacemos así lo copiamos nos vamos otra vez aquí lo pegamos lo pegamos otra vez lo pegamos le doy a guardar aquí le doy a guardar disposición tus cambios se han guardado y ahora le doy a actualizar ahora debería aparecer otra vez supuestamente debería aparecer ya ha aparecido aquí has visto como ya queda al lado de esto y queda esto vale queda así bonito y muy bien vale entonces ahora que tendríamos que hacer mira nos vamos a ir aquí aquí arriba a dónde está texto nos vamos a ir voy a darle editar y por ejemplo cómo haríamos para llevar a alguien por ejemplo vámonos aquí aquí a ganar dinero nosotros tendríamos que haber hecho un artículo anteriormente sobre ganar dinero o sobre pagos y si queremos que alguien vaya para que sepan los pagos o cómo se gana el dinero a través de internet que nosotros ya hemos explicado simplemente nos vamos aquí señalaríamos esto y le daríamos aquí un segundito aquí crean enlace vale lo pegaríamos aquí que sería al lado del de color aquí el penúltimo crean enlace lo pegaríamos aquí le daríamos a aceptar y ya llevaríamos a cualquier persona que pincharan a ese artículo vale yo creo que ha quedado muy claro si seguí los pasos que pongo aquí en trabajar desde casa seguí los pasos aquí pondré el vídeo próximamente cuando lo suba si aquí seguí los pasos no tendréis ningún problema y si queréis saber cuando subo algún artículo o subo algo aquí de pagos o de cualquier cosa aquí a mi blog podéis suscribiros aquí ingresa tu email ingresa suscribirse sigue los pasos y ya os llegará al email os llegará avisos de que yo estoy subiendo algo vale y si queréis subir suscribirse en youtube en twitter en google más o lo que sea también podéis hacerlo vale y aquí también están mis redes sociales y cualquier problema o cualquier cosa que me queráis preguntar aquí abajo del todo está para que preguntéis bueno yo creo que ha quedado muy claro como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para conocer los vídeos y le puedes dar hace dedito que está para arriba no os cuesta nada me hacéis un foro un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo vídeo venga adiós